Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Darío? Gracias por elegir mantenerse informado con nosotros. Hoy es 14 de diciembre de 2022 y esto es Por si no lo sabías. La semana pasada les informamos del secuestro de dos hermanos nicaragüenses en México mientras se dirigían a Estados Unidos. El caso se conoció a través de un video de redes sociales. Por si no lo sabías, la familia solo logró recaudar $10,000 de $30,000 que pedían los delincuentes. Por fortuna, esto les ayudó para liberar a Yulmer y Hazel Hernández de las manos de los delincuentes. Por si no lo sabías o ya habías perdido la cuenta, llegamos a la quinta navidad con personas presas políticas que sus familiares esperaban ver en libertad en estas fechas. Lejos de esa esperanza, la lista de presos políticos no deja de aumentar. La noche del pasado domingo 11 de diciembre, el periodista Wilber Artola, quien trabajaba para el canal de televisión TV Merced, fue secuestrado por agentes de la Policía Nacional. Asimismo, el periodista de la diócesis de Matagalpa, Manuel Antonio Obando Cortedano, fue raptado por agentes de la Policía a la Orden de Ortega. Obando era quien acompañaba a Monseñor Rolando Álvarez en sus giras pastorales. Y hablando de Monseñor Rolando Álvarez, que tiene cuatro meses secuestrado bajo casa por cárcel, al fin fue presentado por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes lo acusan por supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. El líder religioso de 56 años de edad se muestra sereno en las fotografías expuestas en medios oficialistas, pero se nota pálido y con evidente pérdida de peso. En respuesta, la sociedad se ha volcado a mostrar apoyo y solidaridad hacia el obispo, que se ha mantenido firme al lado del pueblo. Lo que todos queremos saber es de qué lado está el cardenal Leopoldo Brenes, que se mantiene en silencio hasta el momento y solo ha hecho comentarios ambiguos, no mostrando una postura de condena contundente hacia la persecución de la Iglesia Católica. Pasando a otro tema, este 10 de diciembre la policía del régimen de Ortega y Murillo desalojó la vivienda del exalcalde sandinista de Rivas, Wilfredo López Hernández, quien huyó hacia Estados Unidos después de haberse visto envuelto en un caso de corrupción. La noticia del desalojo fue confirmada por su esposa, Anabel Barrios, al diario La Prensa. Por si no lo sabías, el régimen de Daniel Ortega canceló la personería jurídica de la Universidad Internacional de Integración de América Latina, Unival, a través de un acuerdo entre el Ministerio de Gobernación, el CNU y el CNEA. Oficializado este 14 de diciembre con la publicación en La Gaceta, Diario Oficial del Estado de Nicaragua. Ya para despedirme, siete organizaciones que defienden las libertades de prensa y expresión condenaron y denunciaron la violación contra el periodismo en América Latina en este 2022. Radio Darío es un medio que sigue resistiendo, con dificultades, pero con el firme compromiso de seguirles informando. Buenas noches.